Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero estar más solo Sin tener tu dulce, tierno amor He comprendido Que solo tú, mi Dios Que sin ti la vida no tiene sentido Si conmigo tú no estás Tanto tiempo Yo sin tu amor Reconozco mis errores Estoy arrepentido Perdóname Señor Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero estar más solo Sin tener tu dulce, tierno amor De ti no me quiero alejar De ti no me quiero separar A tu lado yo quiero estar Por siempre juntos caminar Te amo Te quiero Mi Dios De ti no me quiero alejar De ti no me quiero separar A tu lado yo quiero estar Por siempre juntos caminar Te amo Te amo Te quiero Te quiero Mi Dios Con todo el corazón Con todo el corazón Ya no me quiero Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero estar más solo Sin tener tu dulce, tierno amor He comprendido Que solo tú Mi Dios Que sin ti la vida no tiene sentido Si conmigo tú no estás Tanto tiempo Yo sin tu amor Reconozco mis errores Estoy arrepentido Perdóname Señor De ti no me quiero Alejar De ti no me quiero separar A tu lado yo quiero estar Por siempre juntos caminar Te amo Te quiero Mi Dios De ti no me quiero alejar De ti no me quiero separar A tu lado yo quiero estar Por siempre juntos caminar Te amo Te amo Te quiero Te quiero Mi Dios Con todo el corazón Con todo el corazón Te amo Te amo Gracias por ver el video.